Mejor mujer, si no supiera amar Que ahora me vuelva a marchar Volvemos al aire en la FM La Super, la noventa Ya, si no supiste amar Te podes marchar En la FM 96.3 del dial Salimos también por internet, ¿sabía usted? Si www.lasuperdigital.com.ar La gente de Córdoba que nos manda saludos Nos siguen por internet Se extraña la gente de Córdoba Si, 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 la vamos a ir a amar un día de esto No, pero había un compañero, un amigo tuyo Que sabía un montón de lo que hablábamos hoy De la industria láctea Claro, Federico, si, si, lo han ido a amar a Federico Me quedo re preocupado con eso, vos sabés Y, viste, son Son las cosas que nadie te cuenta Claro, pero vos sabés Vos sabés cómo se mide La calidad De un país En un país en serio, ¿sabés cómo se mide? ¿Cómo se mide? Por la cantidad de proteína que consume la misma Ah, mirá O sea, si te dicen Si un niño consume tantas proteínas Vamos a tener un país desarrollado Exactamente Bueno, listo Si vas a sacar la leche Y la carne, estamos locos Mensaje, Adrián Te mandó un mensaje Te felicita por lo que habías comentado Muchas gracias, Adrián Y después te respondes Sí, Adrián Le respondes El profesor Flavio Fernando No, perdón, pero yo soy un viejo O sea, no soy un muchacho No, no soy un muchacho Bueno, o sea Si te dicen viejo O que te dicen viejo No, no, no Yo soy un viejo A ver, yo soy un viejo A ver, yo no me da Sé que tengo más de 30 Tengo más de 35 En roca Bien 19 grados de temperatura Vamos a buscar De los 21 que dicen la térmica 60% de humedad Vos en serio, Flavio Mañana Tenés un problema ¿De qué? ¿Para qué te manejás con tantos números? No dijiste para qué en el día Yo te lo dije para ser torta en la casa Ah, cierto Pero escuchá, escuchá Eso de los números No aguanto a nosotros Salí afuera Tení un día Que un día espectacular Un día peronista Te quería escuchar decir Qué guacha eso Sí, te mandaron No necesito que te haga No puedo Mandaron una linda foto Del diario Crónica Ah, sí, va Del año 1973 Sí En la etapa decía Asumió Cámpora Y hubieran presos Está bien No te digo por qué Y acá pasa lo mismo No, lo que vos Vos tenés que acordarte Del discurso que dio el general Perón Mirá, vos Yo te cuento Cuando Perón se exilió en Panamá Que estaba ahí dando vueltas Con algunas muchachas Y ella se casó con una Epa Eh, eh, eh ¿No es verdad? El tipo grabó Un montón de conferencias Perón grabó Un montón de enseñanzas Que son las máximas del Perón Entre esas máximas Perón decía Que en un gobierno En este caso peronista No puede haber presos peronistas Exacto Él le dijo eso O sea, de una máxima Sí, sí Por eso a Fernández Lo apretaron De todos lados Están idealizando Salió 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 Una carpa Tres pajas Ahí arriba Para dar un techo de paja No, no El tipo rompió No, pará Yo no soy seguro El tipo quemó el colchón Me rompió el piso Pará Ya el esfuerzo El escritor de mí No lo hizo 443-1114 Para que se comuniquen Ya no quedan muchos Menos de los programas Ya nos vamos O llaman WhatsApp 2084 59-91-73 Dice Federico Concuerda con dos Mirá, te escuchaste Traducido Federico Burras De Córdoba Dice La flecha es esencial En los primeros años de vida Para el desarrollo Del sistema nervioso central Por supuesto Eso lo sabe todo el mundo O sea, que si no tomamos leche Es que no No, y aparte No, y aparte Lo sabe todo el mundo Entre comillas Porque No, no Los que tienen que saberlo Lo saben Ah, bien Pero no lo usan Estamos en el horno A ver, escuchame Yo lo primero que Tengo que obligar a un niño O obligar Escuchate la palabra Porque es una serie De nosotros Un chiquitito O obligar Es no tomar la leche Porque la leche Es que te da proteína Y lo único A ver Vos tenés un auto Vos le podés echar al auto Kerosene Le podés echar nasta Le podés echar Con chico Ahora, el auto Anda específicamente Con algo llamado Tanaje Con el poder de la nasta Sí, sí Le podés echar A lo mejor Agua Agua hiriendo Agua El auto capaz que anda Pero para que anda bien Tienes que echarle lo que pide el auto Bueno, el niño Le podés dar 4 kilos de fibra 6 kilos de arroz 28 alfajores Le podés todo No le sirve nada De eso De leche Las proteínas son La carne En este caso Hay otras En el caso Pero los chicos No lo comen Pero la carne Y la leche Porque hasta los 5 años Después está formando El cerebro Claro Está formando Su capacidad cognitiva O sea No podemos darle leche Y felicito a esas mamás Que le dan la teta Hasta los 5 años Las felicito Toma Porque después van a tener un tipo Que es súper dotado ¿Me entendés? O sea, es básico eso Che, nos envían salir De Chucul, Córdoba Bien Chucul No, 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 pues Baraje, Córdoba Bueno, estáis escuchando Toda la La verdad que la gente Está buena Nosotros nos favorece Esto de la cuarentena Gustavo No sé Pero todo el mundo En la casa Usa la radio Sí, pero yo estoy Al barrio del pibro Llevando vida El otro día ¿Sabés cuántas veces Se toca la cara De una persona Por día No sé A mí no me toca nada Entre 2.400 Y 3.000 veces Por día Tocada la cara ¿Qué? Se toca la cara Tal vez Está el pedo Y no Le da un reflejo humano Es tocarse la seca Mira, no A mí me dice Te rascó una bebé Perdida Si te da un pedo Ojo ¿Qué sé yo? ¿Por qué te va a andar Tocando la cara Todavía? Por eso Por eso el tema De cosas Caseína Se llama la proteína De leche Sí, caseína Muy bien Nos metemos en el C&L Muchas gracias A esa persona Que está colaborando Fantástico Y la gente Colabora No, no Pero hay que tenerlo En cuenta Porque esta gente Sabe mucho Tiene mucho mensaje ¿Viste? Este señor Que colaboró Toda la mañana Este muchacho Es espectacular Sí O sea Hay que hacer Probar sobre este tema Enseñar Sobre qué significa La leche Sí, obvio No tanto azúcar No tanto No, no Digo Porque es azúcar Nada Amarra, leche El que tenga Che ¿Tendrán Que crees que Estiré un juego al aire? Se van a bailar loco Con esto A ver Se van a bailar loco Dale Yo te voy a tirar Tres datos Dale Y vos después Dentro de un rato Me vas a decir Tenés razón Primer rato Año 1931 Premio Nobel Fue la persona Que descubrió Cómo evitar el cáncer Y él dijo Son tres cosas Las que evitan el cáncer Una Es no comer azúcar Mirá vos La otra Vuelve Investigala Ahí tiene un regalo ¿Qué? Investigala ¿Quién es la persona? Estando bien No me acuerdo Ahora Búscalo el correo Interno Búscalo el correo Pone 1931 Puro el cáncer Pone Bien Dale Ya que estamos con las fechas Vamos a recordar Algunas fechas En femeninas Funcionan Funcionan Así 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 Hacemos Así Hacemos ¿Cómo es? Warhammer Así Hacemos Warhammer ¿Cómo es? El Pink Bluff ¿Te parece? ¿Cómo se llama el tipo? Otto Warburg Warburg Ahí está Warburg Otto Elrich Warburg Buscálo Premio Nobel De medicina Ah, medicina Descubrió El mecanismo Del cáncer ¿Cómo están? Mirá, acá están Las tres formas No la vega Que la busque la gente Que está en cuarentena Bueno, exacto Una era azúcar Bueno, aparte Del 22 de abril Del año 64 Que nació usted Perdón, tiré el edad Eh... Te maté ¿Sabés que tengo Un regalito? Eso quiere decir Que nació cinco años Antes que el hombre Llegar a la luna Exactamente ¿El edad de madoma tenés? No, no Ah, no, no De 60 No Digo de 60 Mi cumpleaños El día que cumpleaños Mi finador No, no Mirá, el 30 de octubre 31 El 30 de octubre Yo soy el 31 del 30 Y el 31 Cumpleaños de hoy Digamos Si vos te hubieras puesto De acuerdo No, no Pero eso El día del libro El día del libro Por eso se llama El día del libro El día del libro Los dos máximos exponentes Tres Tres máximos exponentes De literatura 1616 Bueno, yo me acordaba de dos William Shakespeare Sí, sí ¿Quién más? Cervantes Cervantes De España Y Perú Y Perú Claro Que después de ahí Perú Tiene su bebé Con Vargas Sosa Bueno Listo No, no No está bien Vargas Sosa Tiene muchos libros buenos Sí Hay uno que es fantástico Esta es una película Para recomendar Para este fin de semana largo Escuchen Hay una película Hecha por Angie Cepeda La que era Nueva de Torres Ajá, mirá vos Asegurano los seis Quiere a todos Sí Bueno, la cuestión Es que hay una película Que se llama Pantaleón y las visitadoras ¡Epa! Escuchá este título Es la que yo voy a dar la cosa Pantaleón y las visitadoras Cuando había tantos problemas En el medio de las células Las guarniciones peruanas Porque se les obligaban Todos los soldados Porque se dieron Con los indígenas En el lugar Por cuestiones de sexo Y todo eso Bien Un tal Pantaleón Que era un teniente Que vivía un sistema De prostitutas En el barco Por supuesto Como algo legal Digamos Por supuesto El ejército Ah, pero Claro Y acá también No digo eso No, pará Si querés lo que tenemos Eso es lo que tiene El sistema Que tenía Alcina Que era el sistema De la fortinera La fortinera, claro Cuando un soldado Fragueaba Que tenía Me hice Con el indio La fortinera Se acrimaba Y lo chequeaba Mirá vos Acá en la fortinera La fortinera Más pobreza Que tres cañones Juntos Porque no te vayas ¿Qué tal? Mirá vos Lo que estamos aprendiendo Ahí Toda la cantidad De decepciones Que se votaron En las campañas De la ciudad De la fortinera Y gracias A las fortineras Mirá vos Bueno Y después Te contaba Lo de Pantaleón Sí Este Pantaleón Es un tipo Tan inteligente Tan ordenado Que creó un sistema Para que un barco Tan prostituta Visite En forma Así Todas las domiciones Militaras de Perú Que están en la Amazonia Vete que Perú Tiene una parte De la Amazonia Sí, sí Bueno Y ahí aparece la película Una historia de amor Fantástica Entre la que La protagonista De Angie Cepeda Mirá vos Mirála Porque No, porque No hablaste Vargas Llosa Y después Para los que les guste La literatura De Vargas Llosa En particular Tiene un poema Que ese poema Yo lo utilizo mucho Para enseñar En la escuela Migraciones Se llaman Los migrantes Porque El tipo te describe Exactamente Todas las sensaciones Y los sentimientos De un migrante Cuando tiene que dejar Su lugar Va a un espacio nuevo Bueno No, tiene una entidad Lo único malo Que tuve Vargas Llosa Es que Va, malo para mí No, para mí no tanto A mi día El neoliberalismo Se ha presentado Se ha postulado Con el presidente Pero nunca lo votaron En Perú Claro Pero Él es Neoliberal Tan neoliberal Como Macri Mienen Y toda la muchachada Fe, hacemos el plinplast Y nos vamos Ya en dos minutos 19 de abril Del año 1825 33 Pateotras orientales Los 33 Bajaban En el abandono oriental Uruguay Recuperaban la patria Impadida por los brasileños Sí Bueno Eso es que No hemos Hablado En Francia La vamos En Francia Sí, sí La tira Así Después La de acá Se llamaba La Valleja El Capanga El que Lo liberaba Ustedes saben Que esto Esto es para Escribiros Es tan épico Como lo de Fidel Castro Los tipos Se mandaron Con un bote 33 Contra el Imperio Brasileiro A ver Es lo mismo que Y ahí sale La guerra uruguaya Es lo mismo Que no sé Que nosotros A ver Le declaramos La guerra Estadunida 33 Tampas Se bajaron A la playa Y dijeron Nosotros Vamos a liberar Este territorio Que Pero Hay que aclarar algo Ellos consideraban A ese territorio La guerra mariental Como una provincia De El milagueto De la plata Exactamente Por eso Después nosotros Vamos a la guerra Con Brasil Con Brasil Bueno Ellos decían Vamos a liberar La provincia Que tanto Toma Y los tipos Se bajaron ahí Tres palos Dos palos Uno En un revuelo Y entraban A caminar Hay gente Que ya está participando De lo que tiraste Acaban de tirar Acaban de tirar La respuesta 20 de abril ¿Sabés quién nacía El 20 de abril? Esto es contradictorio La historia Porque un 20 de abril Allá Por el año 501 Después Nacía Mahoma El jugador de Isla El nuevo día Que nacía Mahoma Acordate siempre Porque esto Se me hace Hitler Se me hace Hitler No, no Porque son Para el mundo histórico Que babado El nuevo día Que nacía Mahoma Se me hace Hitler Bien El 21 de abril Nacía el imperio Más grande Que ha registrado La humanidad Hasta el día de hoy La ciudad Nacía la ciudad Del imperio La ciudad Toda la más linda De todo Roma Roma No se dice Roma ¿Cómo dice? Traté decirlo con una sola R Roma Así lo dice en italiano Roma Bien Nacía Roma Bien Para que no lo saben Los italianos Dicen En vez de la WR Cuando tenemos Una palabra En principio Una R La dicen simple Entonces Maroma Era Berto Maroma Bien El 22 de abril Aparte de la Certo Lichelli Se fundaba en el año 1769 Por Francisco de Viedma Justamente Viedma Viedma Una ciudad ahí Se llamaba Perdón En ese momento No lo expulso Viedma No La ciudad era Genila Hermana de la otra ciudad Porque no era hermana Claro Estaba Carmen de Patagones Y Merced Merced de Patagones Sí, sí Después se lo canta No le probó Muy bien Bien Bueno Yo también Tiene Lenin Y un montón de cosas No, no, pero sí La van a me canta El 22 de abril Nace Lenin Nace Lenin Vladivir Isilz Uyanoff Lenin Isilz Uyanoff Lenin Lenin Después no se canta Nace Isabel La Católica No No Tremendo Bueno El 23 de abril Por ejemplo ¿Sabéis que se nacía? Nacía YouTube Es un 25 No No era que subía El primer video No subía el primer video Bueno Nace Se expone al mundo Una plataforma Para subir videos ¿Por qué se ha ido a hacer? ¿25? ¿15 años? ¿Quién lo más? Sí Que locura ¿Y qué? ¿Querés que te dé otro dato? Que locura Te dé un dato que a vos Te van a matar Sí ¿En qué año se terminó Argentina? ¿Y en el 99? Con Carlos Saúl Con Carlos Saúl Con Carlos Saúl Con el 91 Con el 91 Cuando yo era que estaba 1 a 1 ¿Vos sabés que ayer postié Del canal de YouTube 1.400 millones De reproducciones El video De los morochos Con el ataúl ¿Sí? ¿Viste Daniel? Ese video En el número de ataúl 1.400 Ayer salió la historia de ellos Son de gana Y ellos sostienen Un tipo de La gente ¿Sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando A ver Poné la música Dani ¿Puedo que habla La del niño El ataúl Últimamente Estuve dando El ataúl De ese ataúl Con 4 negros ¿Por qué hacen memes Dicen ahora? Sí, los memes Bueno La verdad es que esa gente Ayer explicaron Porque se dio entrevista Solo ganan Y ellos consideran Que el velorio Tiene que ser algo feliz Porque aparte Nace un mundo mejor Pero eso Van bailando Van bailando O sea Me tienen clara 10 ganas Bueno Yo conozco Pero vi que se visten bien No, no, no Pero a mí me tocó Presenciar un Delorio Irlandés Yo estuve En un delorio Irlandés ¿Vos no sabés Lo que se chupa Lo que se morfa En ese delorio? Bien Porque todo el mundo Se le acerca el muerto Eso lo digo Por eso quedó en YouTube Se le acerca el muerto Y le cuentan un chiste O dicen ¿Te acordás Cuando nos tiramos De otro lado? O sea Le cuentan un muerto Con su tu oído Mientras tanto Te chupó Un buen biqui Un buen vino Y te metió Una comida tradicional El tema es un tema En el año 2007 Un tema muy lindo No, pero ahí está No, pero ahí es el mismo De los 8 con él No, porque ellos van cantando Lo que pasa es que le ponen Viste, lo derriba Le ponen carita de boca Y lo de boca Está derriba No, está bien Pero en 4 No, ya está Entra no, ve Este es No, el lupo se llama ¿Qué es lo que se llama esto? Esto que está con esta cosa acá Ese es el meme El lupo se llama Lo que hace el lupo está dentro La música esta que acabamos de poner Qué horrible esta música Bueno, ese tema que está en el meme Es de Tony Ischke Se llama Astronomía Estraba el tema Muy lindo Astronomía 2007 Pero es extremadamente altura Pero es un tema de bailar disco Los dos chicos bailan eso Sí, yo también bailaba disco Pero bailaba con gloria de ella Se lo acabó el programa No, te faltó una fleperilla ¿Cuál? Ahí era la que estaba esperando Decime, decime mal Decime esa de los pueblos indígenas Esa ¿De cuál? Creo que el día del 4 o del 5 Que se crea el primer parlamento indígena de América Ah, sí, 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 sí Pará Ya no, ya tengo más Se había cerrado el libro No, decime el lado de Rodin Sin Cruzó Y todo eso No, no, no Acá hay algunos que están Nosotros estamos con Rodin Sin Cruzó ahora ¿Por qué? Estamos solo con Viernes No, no, la verdad que No se puede, Tanchelli Pará, pará, pará Hay una película que quiero recomendar Para la gente mayor Y es Mirá, yo estoy de un puedo asegurar Que si alguien pide joven Me da de bolilla en aquel río Va a tener un acervo cultural importante en su cabeza Con esto que yo le voy a contar ahora Ah Hay una película que hizo Henry Fonda Henry Fonda Ya me dio Recontra, me dio Pero fue un artista muy importante de Hollywood Él hizo la primera versión de Rodin Sin Cruzó El que la pueda ver Fantástica Es algo para no olvidar ¿Qué tal? Está en YouTube la película gratis ¿Qué tal? Bueno Se lo fue con la mano, Tanchelli Me gustó estar ahí acá Sí, bueno, me alegro Gracias por venir Use barbijo Sí, sería interesante que traiga algo para masticar Un mensaje Pero usted hace su cumpleaños ¿Quién trae la torta? ¿Cómo va a regalar el tipo que cumpleaños? Yo tenía la misma escuela y me llamaba la atención ¿Cómo va a ser el que regala la torta Si es el que cumpleaños? Tanchelli Un mensaje para la gente Rápido Esperanza Esperanza Fe Fe Quedarse en la casa Adelante Alberto Quedarse en la casa No, si eso no Quedarse en la casa, usar barbijo, muchachos No es joda El otro día lo publiqué Había cola para el gallo ¿No está bien? No, ¿cómo está bien? Es que yo no voy a comer helado porque Estamos en cuarentena Ponerte un barbijo A su mercado Pero no, una cola de gris No, no, perdón No, no, perdón No, 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 perdón No, 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 ahora te regalan dos kilos helados Escucha, escucha Mejor no estamos al frente de tu casa Escucha ¿Cómo puede ser que yo te enoje con grido? Cuando yo el otro día fui a la anónima Y había 7 millones de personas Había 30 adentro y yo con las 45 afuera O sea ¿Cuál es el problema? Si no te cuidás, está todo bien No podemos cerrar con ya de nuestra vida Nuestra vida Y yo que te voy a quejarme de algo No voy a quejarme de una empresa Porque no te había El otro día pedimos Un delivery a mi casa Y yo vivo A un barrio nuevo Me dijeron No, pasamos a la calle Vita No ¿Qué vivo en Afganistán? Perdón, perdón Me salió Pero en serio ¿Qué vivo en Afganistán? ¿Pasó en la vista? No, me dijeron No, eso es una guerra No No me dijo así Pero me dijo Escuchame, me estás ofendiendo Joder Claro, claro Me estás ofendiendo Bueno, Dani Muchísimas gracias por acompañarnos Daniel Estares El hombre Fierro Fierro En los estudios Gracias a Emilio Chonero Por emitirlo estar Juan Carlos Un saludo Y bueno Por la salud de Emilio También me envío Un esperanza Un mensaje Totalmente A la gente entonces Quédese en la casa Si no tiene que salir No, sí Yo le recomiendo Puse más rijo Hablándome Me gusta Que no se va rico Con tu señora Y también Joder Son creores Bueno ¿Qué me queda para mí? Que somos dos viejos En mi casa Pero usted hizo Yo sé que hizo un paredón Con usted Le dijeron aislamiento Y puso una pared Eso es verdad Pero bueno Es verdad Bueno, no Pero nada Te quería decir algo Con respecto Al tema de la casa Aprovechen para mirar películas Háganme caso Que hay muchas películas No vean cualquier película Traten de ver algo Que sea histórico Algo que tenga que ver Traten de consumir La mayor cantidad posible De cítricos Y traten de hacer Un tipo de gimnasio En su casa Ahí le pedí Los dos datos Que faltaban Que decía Huardo ¿Está más claro? Sí señor El cáncer se evita No comiendo azúcar Consumiendo mucha vitamina C Y haciendo ejercicio De respiración Una hora por día De esa manera Para el que no lo sabe La célula cancerígena Sobrevive solamente Si tiene oxígeno Eh, perdón Si no tiene oxígeno Entonces Si ve oxígeno en el cuerpo Matas Células cancerígenas Bien Perfecto Nos vamos entonces Pero busque Esto no me da caso mío Porque va a decir Que yo soy el padre Gustavo Pero te respondieron Eso está en internet Sería un premio Nobel Al tipo que lo dijo Se llama Otto Warburg W A R B Larga URG Warburg Y si no ponen Premio Nobel de 1931 Exacto Cura del cáncer Exactamente Ya desde 1931 Se sabe esto A ver Por eso Hay gente que se cuida más que nada 12.37 Nos volvió Pasamos Perdón La libertad Nos fuimos Buenas noches para todos Nos vemos el sábado que viene Gracias Algo que nunca puede detener Sus ansias De quien dado O sea Más de quien puso mucho No Un fuerte Piso